Nosotros vamos a hacer una recolección el lunes y martes, o sea, lunes 8 y martes 9, de los residuos no domiciliarios. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tenga la gente en la casa, llámese la heladera, el living, la rama, el escombro, el lavarropa viejo, silla, todo lo que tenga que no está usando, que lo ponga abajo el cordón entre el sábado y el domingo y nosotros el día lunes y martes vamos a recorrer toda la Ciudad de Libertad haciendo esa limpieza, que se llama Limpiezas Especiales, que vamos a empezar a hacer con frecuencia, hace como un año bastante largo que no se hace y bueno, fue una de las ideas que teníamos de volver a esas limpiezas en todo. Lo hicimos ya en San José, lo hicimos en Reigón, lo hicimos en Rodríguez y venimos recorriendo todo el departamento haciendo de la limpieza. Así que exhortamos, le pedimos a los vecinos de Libertad que colaboren con esto, que saquen todo lo que tengan, porque ¿qué nos está pasando? Lo que todos sabemos, eso que después está al lado del contenedor, al lado de la volqueta, que no sea esa en la instancia, sino que sea esta en la instancia de depositar todo abajo del cordón de la vereda y van a pasar, vamos a tener equipo conformado por dos retros y por cuatro camiones, levantando así, recorriendo todas las calles de Libertad, que es un pedido que traigo de hace tiempo y bueno, poderlo realizar. Las experiencias han sido muy buenas en este sentido, siempre y cuando la gente entienda que tiene que aprovechar ahora y luego los puntos verdes, porque son etapas que se dan cada tanto como para hacer un mantenimiento, pero luego la gente tiene que tener el comportamiento adecuado para estos recibos. Sí, nosotros estamos pensando continuamente en cómo mejorar, sin lugar a duda, en todo el departamento y en Libertad, por supuesto, que también, que es mi pago. Nosotros tenemos algunas ideas que vamos a ir proyectando, se viene el presupuesto en los próximos meses, del cual vamos a incluir algo en el presupuesto con respecto a la recolección de basura, también vamos a trabajar en la parte de los puntos verdes. Bueno, pero yendo puntual a esto, nosotros no queremos que la gente saque después, que saque ahora que es el momento, que se haga el esfuerzo el fin de semana, que saque todo y que no dude por lo grande o por lo chico, no dude y que lo ponga allí y nosotros vamos a pasar a la entrada, aunque sea un 10 ramas, nosotros vamos a pasar por todas las calles a recoger. Pero sí, nos tiene preocupado, por supuesto, la recolección, como es histórico, lo que tenemos alrededor de los contenedores, pero bueno, estamos trabajando fuerte con el municipio, conjuntamente la Intendencia del municipio, hay una expresión netamente de la Intendenta de trabajar firme en esto en el presupuesto, tenemos algunas expectativas que creo que van a ser buenas para ir cumpliendo lo que se había prometido en la campaña. Nosotros en otro orden de cosas, en la parte de lo que me corresponde, nosotros estamos trayendo, que también ha sido un pedido, lo que es lo de la habilidad, la aptitud médica que antes tenían que ir las personas mayores a San José, ya se está empezando a hacer en las distintas localidades, tenemos el día martes, recuerdo de memoria en Esilda, otro día martes en Libertad, otro martes en Rodríguez, otro día en Ciudad Plata, los médicos, no vamos a permitir más que la gente mayor vaya a San José, sino que los médicos vengan acá a hacerle el certificado de tu médica para sacar la libertad de chofer a las personas mayores que necesitan un certificado aparte, no solo del prestador de salud, sino este certificado aparte. En lo que respecta a la recolección, dos días, el lunes, de la Valleja hacia Montevideo, el resto de la ciudad el día martes, esa es la idea inicial, luego se va a ir avanzando. Esa es la idea que tenemos, la Valleja va a ser la que va a dividir el pago, la Valleja al este va a ser el lunes y al oeste de la Valleja, o sea que para este lado, para el lado de 25 de agosto, va a ser el día martes. Un poco tenemos esa idea, vamos a hacer una recolección bastante tranquila, no se olvide que son días de tránsito, de mucha movilidad, libertad, tenemos que tener que nos tengan paciencia los vecinos, que va a haber algún camión atravesado en la calle, algún arresto atravesado en la calle, pero le digo a los vecinos que es necesario hacerla, es necesario hacerla porque para sí, después no nos sacan en épocas que no son apropiadas esa cantidad de ramas y escombros que tenemos. Podríamos haber esperado las podas, hacerla un poco más adelante, pero pensamos que tenemos que hacerla porque también nos esperan en Esilda y también nos esperan en Punta Valleja y también nos esperan en todo el departamento, así que fue el momento, se va a hacer seguido, no va a ser esta solamente, sino que se va a hacer bastante más seguido, así que exhortamos a los vecinos que colaboren con nosotros y que saquen todo el fin de semana. ¡Suscríbete al canal!